Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? De Costa Ciclisma, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda, toda, toda la información de la Vuelta a Colombia en Bicicleta 2023 que hoy cumple su octava etapa, noveno día de competencia siempre con el liderato de Miguel Ángel Superman López y el SPM que está luchando por ser el mejor equipo de la Vuelta a Colombia aunque en el día de ayer perdieron el liderato solamente 26 segundos separan a este equipo del EPM este es Oscar Fernández que está vistiéndose como ganador de la etapa debido al que la ganó Superman López pues tiene la camiseta amarilla Miguel Ángel López, el líder 4-10, Wilson Peña 5-32, Rodrigo Contreras, Daniel Méndez 5-54, Alexander Gile está ya a 6 minutos, Oscar Fernández a más de 6 minutos el mejor extranjero Oscar Sevilla 7-59, el mejor sub-23 Juan Sebastián Pinilla a 9-36, el mejor joven de la carrera en esta edición número o año 2023 de la Vuelta a Colombia edición 73 y así ha sido la partida en el municipio La Pintada en el departamento de Antioquia después de recorrer Casanare, Boyacá, Cundinamarca Tolima, Caldas, Rizaralda, Quindío entramos a el departamento de Antioquia para cumplir las dos últimas etapas sí señor, así es La Pintada ha recibido la carrera que hoy termina otra vez en Puerto de Montaña claro, más suave que en otras ediciones o en otras etapas serán 178 kilómetros con final en puertos de cuarta categoría 3 kilómetros al 5.7% tendremos puertos de primera el alto de la Ecosiembra alto de Cativo y el alto del Toyo de tercera categoría será un ascenso largo allí largo, largo pero antes tendremos tres sprints especiales en el recorrido de esta jornada en el día de hoy hoy evidentemente la gente empieza a buscar ya su acomodo en la clasificación general a la espera de poder ya definir eso en el día de domingo mañana que tendremos la crono individual donde se van a ya pues a definir los puestos en la general hay algunos quieren mantener las diferencias Rodrigo Contreras que está tercero se metió al podio es un hombre que aspira al segundo lugar Superman López prácticamente tiene la vuelta en su bolsillo pero tiene que terminar la carrera hoy puede ajustarse una nueva victoria para él porque termina en alto de todas formas hay equipos que quieren ganar el EPM el GW Shimano los mexicanos de Petrolite y Cannes también quieren obtener victoria pero hay un equipo que es superior el Team Medellín y el EPM que también le quiere dar la batalla por esa clasificación por equipos además tenemos la clasificación de los jóvenes que también está bien disputada a 51 kilómetros de línea de meta tenemos una fuga de 6 corredores sobrevivientes de la fuga grande hoy de más de 15 ciclistas que desde los primeros kilómetros empezaron con la energía el primer sprint especial lo ganó Joan Colón del Orgullo Paisa segundo Mauricio Orozco de Corratet tercero Juan Restrepo de la ESA el segundo sprint repitió Joan Colón segundo Edwin Patiño y tercero Mauricio Orozco de Corratet y el tercero bueno ganó Juan Restrepo de la ESA Mauricio Orozco fue segundo del Corratet y tercero Juan Pablo Rendón de Lavinal que hicieron parte de la fuga aquí a 51 de meta tenemos ya 5 hombres sobrevivientes entre ellos Juan Sebastián Castaño este es del Orgullo Paisa este es Andrés Libio Hermansipe del GW Simano que estaba disputando también la clasificación de los jóvenes pero en las últimas etapas perdió tiempo y le dio esa chance a Diego Pescador que es el que le disputa esa clasificación a Juan Sebastián Pinilla de Ingeniería de Vía también aparecen los dos hombres del Banco Guayaquil Cristian Montoya y Carlos Gutiérrez sí señor así es hay un grupo que está flotando donde viene Harlinson Pantano señoras y señores ese grupo que usted ve allí a 1 minuto 20 segundos hay un corredor que está flotando allí también Sebastián Maka del equipo del Super Hero Alcaldía de Manizales que está Oleison Maka aquí lo tenemos el dorsal 73 que bueno es una diferencia también importante en relación al grupo 1 minuto 20 45 kilómetros estamos en el ascenso de primera de primera categoría el más fuerte de la etapa en el día de hoy este es la Vuelta a Colombia en la octava etapa noveno día de competencia coloca al paso el equipo del Banco Guayaquil ahí también viene Hernando Bohor que es corredor colombiano de El Petrolai y también viaja José Ramón Muñiz que es uno de los mejores extranjeros ubicados en la competencia en el paso por el puerto de montaña de primera categoría Hernando Bohor que se llevó el puerto segundo Carlos Gutiérrez de Banco Guayaquil tercero Cristian Montoya también del equipo Banco Guayaquil en el segundo puerto están pasando en estos momentos ahí van los corredores 31 kilómetros para la línea de meta el ascenso es largo cuando después de que la transmisión saliera de manera oficial de cortes de comerciales nos mostraron una camiseta blanca que estaba en la punta y esa camiseta blanca correspondía a Harlinson Pantano que llegó de la punta el hombre del EPM sabe que su equipo está luchando por meterse por ganarse la clasificación por equipos y ha logrado conectar con los hombres de puntas que ya no son siete solamente tenemos cuatro y luego de los dos puertos de montaña se viene el descenso señoras y señores ya para afrontar la parte final de la etapa una etapa vibrante emocionante de la vuelta a Colombia ahí estamos viendo a Harlinson Pantano hombre experimentado que recurrió a sus charreteras para en el descenso Isen Solitario junto con Mancipe que fue el único que le siguió la rueda Pantano del EPM ahí están los dos hombres en punta minuto 20 en relación al lote líder esto está bien complicado para el team Medellín la diferencia minuto 20 a 19 kilómetros de meta recuerden que falta todavía descenso y después el puerto del túnel la entrada del túnel que se está construyendo para hacer más fácil el acceso a las vías en el departamento de Antioquia el lote que viene persiguiendo con Miguel Ángel López bastante reducido el mismo López es el que pone el paso porque sabe que Pantano si marca diferencia le puede aumentar la ventaja en la clasificación por equipos el team Medellín que quiere conservar esos segundos en la cuesta en el inicio Mancipe ha soltado un poquito a Pantano uy le salió el perro le salió un perro a Mancipe miren lo está persiguiendo Mancipe coge fuerza para alejarse del animal oiga que cosa esto sucede en Colombia si señor así es le llega a Jarlinson Pantano a Mancipe y está el túnel el famoso túnel gran trabajo de ingeniería de Colombia Pantano se le coloca al frente a Mancipe últimos 3 kilómetros este ascenso es duro la vía no está tan adecuada así que van a subir algunos corredores que se están quedando del lote principal el lote bastante reducido vamos a ver el paso aquí viene Pantano con Mancipe por Cañas Gordas ya en la parte principal de esta población antioqueña ahí va a seguir flotando este es el mexicano Muñiz que viene flotando del equipo de Petrolay y más atrás viene el lote encabezado por Miguel Ángel Superman López que tiene al de Mar Reyes todavía sobreviviendo allí ya se quedó el español Oscar Sevilla vienen tres corredores del equipo del EPM que entonces le está ganando el pulso al time de Ging en la etapa por equipos por lo menos últimos 2 kilómetros 32 segundos ahí los van a tomar ya ya los tiene al dúo Pantano se le acabó la aventura Harlinson Pantano con Mancipe y se viene el final lote reducido nueve corredores por el título final de la etapa número 8 de la vuelta a Colombia el gran favorito Miguel Ángel López está comandado por Aldemar Reyes ahí viene Rodrigo Contreras Wilson Peña Oscar Fernández se viene López asuelta el ataque López ya se vino con todo Miguel Ángel por su octava victoria consecutiva en la vuelta a Colombia aquí está el triunfo de Miguel Ángel sexta victoria consecutiva gana Miguel Ángel López octava en la vuelta a Colombia aquí está la repetición en video con la llegada de Miguel Ángel López en el sprint tampoco nadie lo puede derrotar Oscar Fernández termina segundo tercero Rodrigo Contreras el ciclista de Villapinzón Miguel Ángel López ganador de la etapa número ocho de la vuelta de la vuelta a Colombia segundo lugar está entonces Oscar Fernández del EPM que coge bonificación y tercero Rodrigo Contreras que también toma bonificación la clasificación general y las demás posiciones se las vamos a dejar en el comentario o en la descripción del video López que aumenta por supuesto su diferencia en relación al segundo y el tercero la etapa de este día domingo el cierre de la vuelta a Colombia la CRI de la Ceja 42 kilómetros puerto de montaña de tercera categoría el alto del nano y tendremos después terreno de descenso y terreno ondulado una clasificación que va a permitir marcar el podio de la vuelta a Colombia y algunas clasificaciones por equipo y la de los jóvenes que todavía no se han definido mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por la sintonía muy amables dale like al video suscríbete a Costa Ciclismo te voy a dejar con el resumen de lo que ocurrió hoy en los nacionales de ruta italianos con el INEOS el UAE batallando con todo ya nos vemos ¡Gracias!